Bueno, muy buenas amigos de Máquina Legends. Ya lo sabéis, soy Abel Quecaña. Para mí es un auténtico placer estar aquí por segunda vez. Pero en esta ocasión no voy a ofreceros un set a los que estáis acostumbrados, The New Style y tal. Os voy a ofrecer un set especial que me han dado la oportunidad a los amigos de Máquina Legends de hacer, que es, bueno, como bien sabéis, os voy a contar una pequeña historia. Yo no empiezo a pinchar New Style directamente. Mis inicios son el año 2000 y evidentemente en esa época no existía el New Style. Entonces yo lo que pinchaba era Máquina, Hardcore y Dance. Entonces lo que os voy a ofrecer hoy es un set exclusivamente de mis inicios, un set 100% Máquina, con bases, con melodías, con cantadas y con esas canciones Hardcore que me caracterizaban. Así que a partir de ahora, sonido Abel Quecaña, mis inicios, años 2000. Máquina crisis. Máquina crisis. Máquina crisis. Todos los colegios son los peces. Los colegios son los peces. Todas las calles son los peces. Todo el cue. Listo. Con orden, os penascos son los peces. ¡Gracias! 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 ¡Bien arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Vamos, putazos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, putazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, putazos! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!